Terminé llorando tu ausencia Y aquí estoy, solo y sin tu amor Con la pena de haberte perdido Aún estoy viviendo, solo y sin tu amor Y aquí estoy, solo entre botellas Y con una de ellas hablo de tu amor Y a lo lejos escucho tus risas Después ya borracho, escucho tu voz Solo entre botellas, llorando tu ausencia Solo con ellas, solo entre botellas Y sola de ellas, y solo radio Pero mal botellas me están esperando Y seguir ahogando todo mi dolor Y aquí estoy, solo entre botellas Y con una de ellas hablo de tu amor Y a lo lejos escucho tus risas Después ya borracho, escucho tu voz Solo entre botellas, llorando tu ausencia Solo con ellas, solo entre botellas Y solo entre botellas, y solo radio Y aquí estoy, solo entre botellas Pero mal botellas me están esperando Y seguir ahogando todo mi dolor Vine aquí haciendo, coño, su alma Solo a ver suerte Y aquí estoy, solo patrono Solo a vivir si me está esperando Y aquí estoy, solo entre botellas Y aquí estoy, solo certainly Y aquí estoy, solo party Y aquí estoy, si85 Y aquí estoy, como teクente Y aquí estoy, como te Kris Y aquí estoy, como te sogar Me toque a ti Y aquí estoy, como te Protellas Y aquí estoy, como te興ez Yo te mexe, como teieve a ti Y aquí estoy, como te 축a Y aquí estoy, como teulde Yo soy dos pagar